Yo te puedo hablar cuando yo era pibe. Yo cuando era pibe tenía 5 años, de esto te hablo 45, 46 años atrás. Hablaban de los ambientes, no mi historia es para los padres, no mi historia es para los hijos, no. Vivíamos en una misma pieza antes, papá, mamá, mi dos hermano y yo. ¿Cómo se dividían los ambientes? Con el biombo. Te hablo en la época que se usaba el biombo. El biombo se ponía para que los hijos no vean, pero che, la onda se chapaba. Y las camas de antes, Dios me libre, de bronce, ¿viste cómo chichaban esas camas? Si antes el que iba a comprar un juego de muebles, vos te crees que preguntaba qué tal la madera, y decía, chilla la cama. Me dirá vos, ahora vas a ver vos, mi viejo toda la noche ponía el biombo. Calculá, tano, y a la siesta, tano. Por ejemplo, papá comía a las 12, ya a las 4 y media ponía el biombo. Siempre el viejo decía, ahí se hicieron lo principal. Ahora, ahora vos decís el biombo. Mirá, una noche, vos sabés como papá, a veces con el dedo del pie se sujetaba el biombo para que no se caiga, varias veces lo salvó. Pero una noche, yo no sé lo que pasó, che, se cayó el biombo, morite. Y era lo que vimos, mi dos hermanos y yo quedamos los tres anonadados. Mirá cómo estoy hablando, anonadado. Ahora, calculá, los tres pensamos lo mismo y dijimos, qué macana le habrá hecho papá, mamá, qué macana le habrá hecho. Porque cuando se cayó el biombo, papá estaba de rodillas pidiéndole perdón a mamá. Ni el biombo, sin ti. Ahora mamá, cuando nos vio a nosotros tres, que mirábamos, la verdad, papá le tocó la cabeza y dijo, levantate viejo, te perdono, vamos, vamos, te cae. Ahora, el viejo nada, ¿eh? Quería seguir pidiendo perdón a cualquier precio. Ahora, vas a ver lo más interesante de esto, hablar del biombo. Te puedo hablar de, te puedo hablar, por ejemplo, de la calefacción. La calefacción era, en aquel entonces se usaba la bolsa de goma Pirelli. Mamá nos ponía la bolsa de goma a los tres pobrecitos y papá a mamá le ponía el porrón de ginebra a bols. Y te doy el dato, ¿no? Muchos no lo saben, pero años atrás el porrón de ginebra a bols era de barro. Era de barro y mantenía la caloría. ¿Vos saben qué porrón le ponía a papá a mamá especial? Yo una vez por reflejo lo vi por el biombo. Mira, no te miento, era de dos litros y venía con un flor de corcho. Bueno, la verdad, yo una vez lo vi de reflejo por el biombo y dije, ¡ay, querida! Ahí hay caloría para rato, dije yo. Calculamos, mamá nos ponía la bolsita a nosotros, papá le ponía el porrón a mamá y flor de porrón. Ahora por el biombo nosotros chapábamos la onda que papá le decía, mamá, estás entrando en calor, vieja, ¿eh? Y la vieja le decía, no te muevas que se va a salir el corcho. ¡Che!